Colombia se prepara para firmar el jueves un renegociado acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. El temor ante un frágil cese al fuego bilateral ha llevado a las partes a acelerar los procesos de validación. Tras el rechazo del pacto original en un plebiscito, esta vez el documento será refrendado por el Congreso. A pesar de que el nuevo documento incluye las propuestas de la oposición, aún existen opiniones encontradas tanto en los sectores políticos como en las calles. La paz es algo que anhelamos todos los colombianos, que estamos muy cerca de conseguirla, entonces creo que debía de no dilatarse más. Debería refrendarse a través de un plebiscito, finalmente es la voz del pueblo colombiano. Al hacerlo por parte del Congreso se estaría dando la legitimidad a través de las personas que se eligieron por votación del pueblo, entonces sería la manera adecuada ya que se corre menos riesgo que con un plebiscito. No estoy de acuerdo que el Congreso vaya a aprobar los nuevos acuerdos de paz, ya que los colombianos todos votamos como voto popular por un no. Según una encuesta de Datexco divulgada el miércoles, 58% de los consultados opina que gobierno y FARC deberían hacer más modificaciones basadas en las sugerencias de la oposición.